Aquí nadie habla de Asamblea Constituyente, nadie habla de un cambio integral de la Constitución. Yo estoy pensando en ese artículo específico y en ninguno más. Y está establecido el procedimiento, se tendrá que debatir en el Congreso. También respondió sobre cómo serían financiados los programas que plantea Ollanta Humala, sin que esto genere un desbalance en la caja fiscal. Los programas sociales que estamos planteando se van a aplicar gradualmente, siempre mirando el equilibrio fiscal. Aumento en la recaudación como consecuencia del crecimiento económico. Cuando se produce más, se capta más IGB, se capta más impuesto a la renta. Finalmente se refirió al tema de salud y subrayó que sólo se habló de un ente rector que dirija el sistema, pero que no maneje los fondos de cada institución, que dijo, son autónomos e intangibles. Y desde Tumbes, Kenji Fujimori sigue en campaña. Nosotros vamos a continuar con nuestro trabajo, con nuestra campaña, el contacto directo con la población. Vamos a seguir caminando, dialogando con el pueblo y transmitirles las propuestas de Fuerza 2011. Ese es el trabajo que hemos venido haciendo desde hace... Yo, bueno, específicamente yo, desde hace cinco años. ¿Pero tú crees que mucha gente que votó por ser un votible pueda votar por Keiko? Eso se va a ver el día de las elecciones, el 5 de junio. El presidente de la República, Alan García, señaló que el padrinazgo de Mario Vargas Llosa a Ollanta Humala podría no ser positivo para el candidato de Gana Perú. Sobre la polémica entre Hernando de Soto y Mario Vargas Llosa señaló que todos son libres de opinar, incluso por Internet. Durante la ceremonia de inicio de las obras de construcción de la nueva clínica Delgado Cuenta en Miraflores, el presidente de la República, Alan García Pérez, mostró su posición sobre el apoyo del premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa al candidato presidencial por Gana Perú, Ollanta Humala. Me parece que es parte de su libertad. Ahora yo no sé si eso le hará bien al señor Humala porque usted sabe que los padrinazgos nunca son buenos en política. Pero en fin, eso es lo que pienso yo. Pero son libres de hacer lo que sea. En cuanto a las diferencias entre el literato y el cardenal Juan Luis Cipriani, el mandatario dijo que se trata de una libertad de posiciones. Usted sabe que el Perú es libre, libre para que todos emitan sus opiniones, las defiendan, llevan las críticas que quieran y dentro de eso el señor Vargas Llosa tiene una posición de la que es libre y el señor Cardenal tiene otra posición de la que es libre, así como el señor de Soto tercia en el tema para invocar un debate que parece que no se va a poder dar, aunque sea por Internet, se podría hacer. Al preguntársele sobre los temas que deberían tratarse en el último debate presidencial, refirió lo siguiente. Yo creo que, me parece que, lo que está generando desarrollo en el país, lo que genera empleo, es fundamentalmente el saber atraer la inversión nacional, pequeña y grande, y la inversión extranjera. Y como ya es costumbre, el presidente se mostró galante con la conductora del programa periodístico El Dominical de nuestra casa televisiva, María Teresa Braski, al momento de posar para las fotos. Bien, hacemos la primera pausa en 24 horas y al volver regresamos con la historia de los ancianos acusados de matar a golpes a un vigilante. Ellos fueron liberados, al parecer víctimas de una calumnia. Y también, falsa alarma sobre rescate de Ciro. Dijeron que lo habían visto en Puno. Con los detalles, volvemos. En el Perú, las leyes laborales no se cumplen. Por eso, en mi gobierno, crearé la Superintendencia de Derechos Laborales, para que respeten tus ocho horas de trabajo, para que te paguen tus horas extras, tus vacaciones y tu pensión de jubilación. Haré que respeten los derechos de todos los trabajadores y eliminaré el abuso de la cérdida. Tengan la plena seguridad que en mi gobierno, los empresarios y el Estado cumplirán la ley. Seguridad y oportunidades para todos. Para conocer lo que te ofreces Cauchapuntos, veamos a Fido.